Con capacidad para 150 personas por turno, el comedor universitario brinda servicios de almuerzo y cena. El valor del plato para los estudiantes universitarios es de 100 pesos. El comedor abre sus puertas de lunes a viernes, de 12 a 14 y de 21 a 22, 30 horas, en Avenida Cholla 150, frente a la Plaza del Aviador. Si sos estudiante universitario, deberás presentar DNI y certificado de alumno regular para hacer uso de este servicio. Están abiertas las inscripciones para la Escuela de Vole y Fútbol Infantil de la Dirección de Deportes de la UNCA. Para las clases de volei, se convoca a niños y niñas de 10 a 18 años a sumarse los días lunes, miércoles y viernes, a partir de las 19 horas en la cancha techada. Para las prácticas de fútbol, niños de 5 a 15 años, los martes, miércoles y jueves, en los siguientes horarios, 18, 19, 30 y 19, 30 a 21 horas. Hasta el 30 de marzo, están abiertas las inscripciones para las becas estratégicas Manuelo El Grano, destinadas a estudiantes de disciplinas que pertenezcan a las áreas de alimentos, ambiente, computación e informática, energía, gas, minería, movilidad y transporte, petróleo y ciencias básicas. Recordá que las becas tienen una duración de 12 meses y pueden renovarse cada año hasta un máximo de 3 años en las carreras de pregrado y de 5 años en las carreras de grado.